Música Como andan gente Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Acá vinimos a trampear de nuevo Al mismo lugarcito Vamos a ver si podemos agarrar un par de Un par de bracitas Ahí me traje La bracita, el higilguero, la monjita Y también el corbata Que lo tengo acá atrás en la mochila Así que bueno gente Ahora vamos a empezar a Colgar los pájaros, tempranito Son las 8 y media Así que bueno Esperemos a tener alguna captura acá Bueno gente Acá Tuvimos primera captura Acá ahí en el En el cortito Una monjita Acá tengo un llamador Le vino dando vuelta Pero tenía hambre Y acá como tiene Ahí la La comida ahí Se tiró acá Así que bueno Ahora La saco y muestro Bueno gente Ahí está La monjita Ahí Ahí está La linda monjita Esta es la que habíamos casado La vez pasada Que la alargamos Bueno Ese no es el capo Acá está Es esta Parece esa monjita Una hembrita Me parece Pues como ven Ahí tiene la cabeza gris Y no es de color negra Como el llamador El llamador Si es un machito Así que bueno gente Seguimos trampeando Cayó la primera Vamos a tirar Segunda Bueno gente, ahí cayó la primera, que está, hermosa monjita, ahí, bien negra y arriba, pero a mí un macho, la otra aproveché cuando se fue, ahí también ya colgué el bracita, ahí, esta bracita, aproveché que se fue, voló para allá arriba, y la fui a sacar, así que bueno gente, seguimos trampeando. Bueno, cayó la segunda, segunda monjita de la mañana, acá está en la misma tapita, acá está, así que bueno, ahora la saco y muestro, bueno, la segunda, ahí está, hermosa monjita, esta no sé si era pichón, o una hembra, porque está, negro pero más clarito, así que la vamos a guardar junto acá con la otra. Bueno, ahí están las dos capturas, por el momento. Ahí el llamador está, está empezando a cantar. Está más malo que no sé qué. Recién largó un cantito y es loco. Así que bueno, grabo si tenemos otra captura o es malo. Bueno gente, vamos a sacar los llamadores ahora, porque yo recién venía acá y cuando hablo acá veo una monjita, cuando paro salieron tres, una se fue y estaban esas dos, así que cayeron. Cayeron, todavía no llegamos al lugar, yo quiero ir de vuelta a donde fuimos. Este es otro video gente, porque ayer fuimos a trampear ahí y tuvimos una sola captura, así que como no quería dejarlo con una sola captura, hoy viene de vuelta para que vean un poco más, alguna capturita más. Y bueno, acá como vemos, hay un montón de neblina hoy, vamos a ver si podemos agarrarlo. El llamador está maquinón, manso y cante una bocha, así que ahora lo sacamos y vamos para aquel lugar. Acá, después de tanto, tanto correr a todo, a la mejor felicidad gente, cayó un machito de bracita, miren lo que pedazo de bracita hermoso, ahora lo sacamos y vamos a ver si cayó otro, porque lo anduve corriendo un montón, tanto allá entre el maíz y lo vine trayendo, 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 hasta que volaron acá, y cayó este amigo, que felicidad, bueno, ahora lo sacamos, bueno, esta gente, miren lo que es el machito, terrible, miren, ya está pintando ahí, y ahí ya está poniendo colorado, ahí se ve, ahí está poniendo colorado la colita, hermoso, bueno, ahora lo guardamos y seguimos. Bueno gente, acá estamos en casa, ahí tengo la captura, ahora vamos a ver que acá adentro, acá, ya que tengo el jabloncito vamos a aprovecharlo, ahí ya metí una, una monjita, ahí, ahí está, tengo también un corbata y un cardenal, que es el cardenal llamador, así que bueno, ahora vamos a alargar la bracita, y las dos monjitas, bueno, ahí ya metí el transportín adentro, ahora vamos a abrir la portita transportín, vamos a abrir la monjita, ahí lo giramos, ahí está, salieron las, las dos monjitas, así que bueno, ahora vamos a alargar la bracita, vamos a abrirle, acá, la portita y la bracita, entonces le abrimos la bracita, ahí, y salió la bracita, bueno, ahora sacamos el transportín acá, ahí está, ahí está, ahí quedaron, ahí hay una monjita y el bracita, ahí está, la monjita y el bracita, y ahí están las otras dos monjitas, el corbate está ahí, ahí está, y el cardenal, así que bueno, ahí están todas las capturas que llevamos hasta ahora, menos el cardenal, que ese era el llamador, pero ahora lo metí ahí, porque no sé por qué estaba arisco, así que lo alargué ahí como para que quede un tiempito, y a ver si me puedo conseguir un pichón para la temporada que viene, vamos a ver si después la separo o qué, porque se cagan a palo, así que bueno, gente, voy a estar aprovechando este momento, para mí un saludo a Fran, Juanchi y Juanchi Málaga, bueno, también para mostrarles un poquito cómo está la reina, ahí está, preciosa, bien pintada, hermoso, así que bueno, gente, si les gustó el video, no olviden de darle like, suscribirse y seguirme en Instagram, así que bueno, nos vemos, chau.